Vacíos y desolados, así lucen las aulas de los Centros Educativos Nacionales de Lima Norte a una semana que se iniciara la huelga indefinida realizada por el SUTE como es el caso del Colegio 3024 José Antonio Encinas del Distrito de San Martín de Porres donde la mayoría de docentes han acatado el paro provocando la inexistencia del alumnado Sobre el paro, el Magisterio de Extensión Educativa en su gran mayoría si están acatando a partir del día 5 del presente mes y por lo tanto asistentes tenemos mínimo, en primaria tenemos tan solo dos y en secundaria aproximadamente como 6 a 7 Asimismo, el Colegio Estatal José Carlos María Tegui, ubicado en el Distrito de Comas acataron la huelga de forma parcial, ya que según el subdirector Armando Chávez señaló que solo asisten los profesores contratados Respecto a los alumnos, hay muy pocos alumnos que están viniendo a la institución educativa ellos voluntariamente, algunos sí vienen porque algunos profesores están viniendo a cumplir con su trabajo esto es por voluntad propia también los profesores contratados y algunos profesores de la CPM están asistiendo Mientras tanto, los más afectados son los alumnos ya que tendrán que esperar que se solucione el problema educativo para que se normalicen las clases respectivas